¿Qué tal? Buen día a todos. Quiero dar la bienvenida a este simposio o webinar que vamos a hablar concretamente de la inteligencia artificial en la aplicación del diagnóstico mamario, concretamente el uso del Rayleigh en la lectura mamográfica. Mi nombre, yo soy el Dr. Ricardo Rojas, Director Médico de Diagnóstico Rojas, quiero antes de comenzar este webinar un especial agradecimiento a Griensu y a Fushifilm por el soporte tecnológico que estamos utilizando, ya varios años estamos utilizando este método, concretamente hace tres años, donde vamos a hablar de nuestra experiencia del sistema. También un especial agradecimiento al área de investigación y docencia, las cuales están auditadas por las doctoras Ávalos y las doctoras Astres, ellas han hecho un gran esfuerzo y empeño en la utilización del sistema y la corroboración siempre con histopatología. Es decir, todo lo que van a ver en este trabajo de más de tres años se hizo un estudio exhaustivo entre las imágenes y la conclusión histopatológica. ¿Cómo se va a desarrollar este webinar? Este webinar consta de dos bloques, el primer bloque va a hablar el ingeniero Guillermo Gómez que está en Estados Unidos, que es IT de Fushifilm y seguido yo voy a hablar un poco sobre la inteligencia y hacia el camino que nos está pasando o desandando, el camino que estamos comenzando a transitar, además de ver el futuro que nos depara con la inteligencia artificial. Luego va a haber un receso de unos minutos y el segundo bloque se va a hablar un poco, para mi entender, de la parte más linda que van a tocar la doctora Ávalos, así como la doctora Sastre, donde van a hablar de su experiencia, la experiencia, la utilización con el Rayleigh o inteligencia artificial. Y al finalizar en cada exposición, las doctoras van a tener unos minutos donde la audiencia va a poder hacer preguntas online y vertir todos los datos o dudas que puedan tener y nosotros responderemos sobre el tema. Y por último, en la última exposición que va a hablar la doctora Sastre, donde va a haber muchos casos y la experiencia nuestra, va a tocar concretamente casos interactivos, donde la audiencia va a poder votar y corroborar los resultados, lo vamos a ver todos, y los resultados que nos dio la inteligencia artificial. Desde ya, bueno, mil gracias por toda la gente que está participando, un día sábado, sobre todo a la mañana, un día hermoso, y bueno, Guillermo, vos podés ya tomar la palabra, muchísimas gracias por la atención. Gracias doctor, buen día a todos, agradecerle su participación y evidentemente agradecerle a doctor Rojas por su iniciativa en este webinar para compartirnos su experiencia. Bien, como comentaba el doctor Rojas, mi intervención será para poderles platicar un poco sobre introducción a la inteligencia artificial justamente en las imágenes diagnósticas. Esto nos servirá a nosotros para poder poner en contexto el modo de uso, el caso de uso que ellos han tenido en los últimos años al utilizar la plataforma de Fujifilm en su centro diagnóstico y evidentemente para que puedan tener el concepto general de cómo Fujifilm entiende y ha implementado las soluciones para inteligencia artificial en imaginología. Para empezar, tendremos que ponernos en contexto sobre qué es la radiología para la lectura y el proceso que los radiólogos realizan para poder interpretar o generar un diagnóstico, en este caso de mamografía, pues evidentemente, como todos ustedes saben, se escanea visualmente las imágenes, las series de imágenes, mientras que se realiza un ajuste de calidad en los planos de visualización, en los niveles de ventana. Evidentemente existe una preparación académica exhaustiva previa en los radiólogos para poder identificar anomalías. Evidentemente también la experiencia tiene mucho que ver con esto, las subespecialidades en las diferentes ramas, para poder identificar las anomalías, evidentemente los patrones inusuales que se presentan en las imágenes. Ahora bien, ¿qué es la inteligencia artificial y el aprendizaje automático o el machine learning? Evidentemente es una tecnología que no es nueva. La inteligencia artificial ha venido evolucionando en los últimos años, ha tenido un boom en los recientes años, lo hemos visto en todas las ferias, en todos los congresos de tecnología, incluyendo la RCNA. Y la inteligencia artificial como tal utiliza algoritmos y modelos que le permiten realizar tareas y emitir un resultado a través del aprendizaje, tomar decisiones y hacer, en este caso, predicciones. También la inteligencia artificial es la capacidad de aprender utilizando la experiencia que el mundo real le ha introducido y evidentemente, sobre todo en los últimos años, a través de la introducción del subconjunto de deep learning, mejorar su rendimiento. Puntualmente en la radiología, la inteligencia artificial, y esto es como la propia FDA entiende la inteligencia artificial en radiología, es el software que utiliza para automatizar parte del flujo de trabajo en imágenes radiológicas. Esto incluye la parte de detección, el diagnóstico y la generación automática o soporte en la generación de los informes radiológicos. La inteligencia artificial incluye dos subconjuntos que puntualmente, en la actualidad nos encontramos en la introducción de tecnologías de deep learning. Como hablábamos hace un momento, la inteligencia artificial permite a las computadoras o al software imitar a la inteligencia humana. Posteriormente, en la evolución de la tecnología, se incluyó el aprendizaje automático, machine learning, el cual es un subconjunto que incluye técnicas que les permiten a las máquinas, o en este caso al software, a los algoritmos, mejorar con la experiencia. Y finalmente, ahora tenemos la posibilidad de agregar otro subconjunto del aprendizaje automático que es puntualmente el deep learning, lo cual nos permite crear redes neuronales para así entrenar de cierta forma o autoentrenarse para realizar una misma tarea. Actualmente, la gran mayoría de los algoritmos de inteligencia artificial que se aplican en imágenes diagnósticas incluyen este subconjunto de deep learning. Echemos un vistazo en el pasado para poder entender cuáles eran las tecnologías existentes, puntualmente en el caso de mamografía, que preceden a la actualidad de las tecnologías en inteligencia artificial. Seguramente muchos de ustedes conocerán o han tenido alguna experiencia con los primeros sistemas CAD que fueron introducidos a principios de los años 2000. Esta tecnología generaba una alta tasa de falsos positivos. También generaba muchas marcas en la imagen sin tener como tal un significado relevante para el proceso diagnóstico. Esto incluía un mayor tiempo en la lectura también porque la tecnología no permitía en ese momento el procesamiento rápido. No había la tecnología para realizar los procesamientos que requería una entrega del resultado inmediata o en corto tiempo. Y también la sensibilidad y especificidad era bastante subjetiva. Esto hizo que muchos productos o soluciones de CAD no fueran bien recibidos por los radiólogos y generaran más que una aceptación, un rechazo o simplemente algo que no se consideraba dentro de los procesos diagnósticos. Sin embargo, era, como mencionaba hace un momento, resultado de la tecnología disponible en ese momento, que sí, evidentemente era inteligencia artificial, quizá algunos ya incluyendo aprendizaje automático, pero no redes neuronales. Una vez que se introduce esa tecnología de redes neuronales o deep learning dentro de los algoritmos de inteligencia artificial, es que ha venido revolucionando el modo en cómo suma valor la inteligencia artificial y sirve como una herramienta de soporte en el proceso de lectura diagnóstica. Los sistemas CAD actuales incluyen, evidentemente, como mencionaba, los algoritmos de deep learning están siendo entrenados con millones de imágenes de diferentes regiones geográficas con diferentes tipos de resultado. Evidentemente, esto nos da la posibilidad de combinar información o datos supervisados y no supervisados que la propia red de neural permite asimilar el conocimiento. Y también la adquisición de estos datos le permite ser o tener un resultado o tener al final un algoritmo disponible que sea bastante competitivo, entregando información de valor hacia los usuarios finales. Entendamos un poco más cómo funcionan estas nuevas tecnologías de soporte en diagnóstico por computadora. Como mencionábamos, tenemos una red de neural que es el resultado final del algoritmo en inteligencia artificial, pero ustedes quizás se pregunten cómo es entrenado, es decir, cómo logramos ese resultado. Primeramente, se hace la programación teniendo estos millones de conjuntos de datos, se hace la programación de la red neural con, en el caso de mamografía, resultados positivos que son anormales, se introducen esta información en la red neuronal y posteriormente también se introducen datos de mamografías negativas, que son estudios normales. En muchos de los casos, las tecnologías disponibles en el mercado incluyen solamente estos dos tipos de programación. Sin embargo, tenemos tecnologías disponibles en el mercado que también incluyen un segundo o tercer nivel de programación en la red neural que incluye no solamente la mamografía negativa, sino también esos resultados que fueron positivos por biopsia. Entonces, existe un segundo nivel o un tercer nivel que le permite a la red neuronal identificar esos patrones que inicialmente habían sido negativos, pero que con una comprobación en biopsia se identificó una lesión. Es así que las tecnologías, o muchas de las tecnologías disponibles en el mercado y que hoy en día trabaja el doctor Rojas en su centro diagnóstico, incluyen este segundo o tercer nivel de programación que nos permite tener una mayor confiabilidad en los resultados que nos entregan. Para poder identificar cuáles son las tecnologías de inteligencia artificial y su ámbito de aplicación, tendremos primero que entender en imágenes diagnósticas cuáles son los tipos o conjuntos, categorías de inteligencia artificial. Básicamente, la inteligencia artificial en imágenes diagnósticas se dividen en dos categorías generales y así lo ha reconocido también la FDA. En una primera instancia, tenemos el procesamiento de imágenes. Esto, evidentemente, es inteligencia artificial. Sin embargo, esta aplicación de inteligencia artificial no identifica anomalías. Básicamente, lo que realiza es una identificación automática de partes anatómicas, tenemos muchos ejemplos. Varias compañías tienen ese tipo de algoritmos incluidos dentro de sus aplicaciones, como lo pueden ser etiquetado de columna, segmentación de lóbulos pulmonares, identificación automática de riñones, entre otras muchas tecnologías o algoritmos de procesamiento de imagen. Sin embargo, como justo lo acabamos de ver, existe la categoría de diagnóstico asistido por computadora o mejor conocido como CAT, en donde se han subdividido en tres principales aplicaciones. La primera es el triage o priorización en la lista de trabajo. Esto nos permite tener de forma inmediata, después de ser analizado el estudio, una priorización, un triage en la lista de trabajo del software para poder identificar ese estudio y poderle darle seguimiento de forma inmediata. Una segunda categoría o aplicación es CAT-E, que identifica, marca o resalta esas anormalidades, es decir, no únicamente realiza la priorización, sino también nos da la posibilidad de encontrar dentro de las imágenes, series de imágenes, o en la imagen, el hallazgo o la anormalidad que el algoritmo ha identificado como un cambio en los patrones. Y por último, tenemos CAT-E, perdón, X, el cual nos permite, más allá de solo identificar o marcar la anomalía, también obtener una evaluación sobre ese hallazgo o esa anomalía encontrada. Dependiendo del tipo de algoritmo y la aplicación clínica que tenga, es el tipo de usabilidad o de modo de uso que se podrá tener, ya sea que encontremos algoritmos para, hablemos de caso de mamografía, que sí tengan la parte del triage, tengan la segmentación o el marcaje, que es el CAT-E, pero quizá no tengan la funcionalidad del diagnóstico o la evaluación o entregarnos una información adicional. Esto va a depender de la tecnología que se tenga y evidentemente de la aplicación clínica. En el caso de la tecnología con la que cuenta el doctor Rojas, incluyen las tres aplicaciones, tanto el triage como la segmentación o marcaje y la generación de una evaluación sobre la imagen y el resultado encontrado. De esta forma es que podemos separar en dos categorías principales la parte procesamiento de imagen y el diagnóstico asistido por computadora. Nos vamos a enfocar en el resto de la charla del día de hoy en el diagnóstico asistido por computadora. Entonces, ¿cómo se aplica el diagnóstico asistido por computadora o el CAT dentro del flujo de trabajo general en radiología? Pues básicamente existen tres, cuatro modos de aplicación. Uno de ellos es la inteligencia artificial integrado en la modalidad, es decir, que el algoritmo se encuentra dentro de la estación de adquisición o inclusive a veces dentro de la modalidad, lo que nos permitiría tener, poniendo el caso de un centro de imágenes que cuenta con mamógrafos, podríamos tener tres mamógrafos, el cual uno sí incluye una tecnología de inteligencia artificial que nos permite identificar esas anomalías, inclusive poder llegar a tener una evaluación, una información de la evaluación y posteriormente imaginemos que se tenga un sistema de almacenamiento que nos permita evaluar, realizar el diagnóstico sobre esas imágenes y tendremos posteriormente quizá una visualización clínica o distribución de los resultados. En este tipo de aplicación existen algunos retos o algunas limitantes, como pueden observar, qué sucede con los equipos, las modalidades, los mamógrafos que no cuentan con la inteligencia artificial dentro de su estación de adquisición o en el software de adquisición, pues evidentemente solamente aquel equipo que cuente con ese licenciamiento pues podrá hacer una evaluación y enviar los resultados. El resto de las modalidades no podrán generar un resultado soportado por inteligencia artificial. Entonces, este tipo de aplicación nos genera un beneficio, pero limitado a aquellos equipos o modalidades que cuenten con esta tecnología. Un segundo modo de aplicación sería, imaginemos, tener otras especialidades, otras modalidades de imaginología, como puede ser las salas de rayos X en donde tengamos mamógrafos digitales y las salas conectadas a estaciones de trabajo con algoritmos diferentes. Esto nos daría la oportunidad, evidentemente sí, de centralizar el escaneo y la generación del resultado por inteligencia artificial. Sin embargo, serían estaciones independientes dependiendo si es del mismo o no fabricante o de la misma plataforma, nos tendría que obligar a un paso intermedio para la evaluación diagnóstica y eso que no estaríamos considerando otros tipos de estudios, otras modalidades, los cuales evidentemente obligaría a los usuarios a utilizar interfaces de control de calidad de las imágenes independientes. Ellos utilizarían su lectura diagnóstica en PAX, pero para los resultados de inteligencia artificial tendrían que procesarlo en las estaciones de trabajo intermedias. Otro modo de aplicación es después de que la imagen ha sido almacenada en PAX, en este caso se puede colocar la estación como post-procesamiento en donde el PAX haga el envío o el archivo central haga el envío de la imagen hacia el algoritmo o hacia el fabricante. Inclusive hay muchas plataformas que ofrecen ese procesamiento en nube y posteriormente entregan un resultado. Sin embargo, como también ustedes pueden ver, nos genera un paso más en la evaluación diagnóstica, en la entrega de los resultados y también si no es del mismo fabricante, los algoritmos que estamos evaluando, que estamos revisando, pues nos obliga a tener una revisión independiente en interfaces por separado. Ahora bien, Fujifilm ha introducido desde el 2019 el concepto railing, es como ustedes podrán llegar a escuchar cómo Fujifilm conoce y ha introducido en el mercado la inteligencia artificial. en el caso de las plataformas de procesamiento de imágenes y puntualmente en el portafolio de Enterprise Imagine de Fujifilm, el concepto railing lo hemos integrado al flujo de trabajo para que sirva la inteligencia artificial como un apoyo en el soporte diagnóstico. Solo como referencia, railing es un término en japonés que significa inteligente o ingenioso y justo basado en esa concepción es que pretende facilitar el diagnóstico certero siendo un apoyo en la colaboración en conjunto con ustedes los profesionales en salud especialistas en radiología para el procesamiento de imágenes en conjunto con la inteligencia artificial. Entonces, como Fujifilm hemos creado una plataforma de inteligencia artificial que nos permite porquestar el uso de los algoritmos dentro de las propias aplicaciones que contamos en nuestra portafolio de soluciones. Es decir, que tenemos una plataforma de inteligencia artificial que nos permite recibir información tanto DICOM que se genera en las modalidades como no DICOM que se pueden generar en otro tipo de especialidades y poder utilizar de forma independiente los diferentes tipos de aplicaciones que pueden llegar a ser desde como vimos priorización en listas de trabajo el apoyo en el proceso diagnóstico un visor clínico la parte de comunicación entre los usuarios incluyendo también en el flujo de trabajo el apoyo en las listas de trabajo del RIS en la parte de la lectura etcétera esto soportado evidentemente con la posibilidad de integrar múltiples algoritmos que sean especializados en diferentes áreas clínicas es decir que nuestra plataforma es una plataforma de integración abierta que permite integrar dentro del flujo de trabajo algoritmos de inteligencia artificial propiamente desarrollados por Fujifilm pero también incluir algoritmos que sean desarrollados por terceros o inclusive en instituciones académicas que ellos hayan desarrollado como parte de su investigación entonces es así como Rayleigh se introduce dentro de las imágenes diagnósticas dentro del portafolio de Fujifilm Enterprise Imagine como un soporte que permite integrar múltiples algoritmos de inteligencia artificial ¿Cómo se ve esto? Teniendo las diferentes modalidades en un ámbito práctico enviando la información hacia un repositorio central que nos permita enviar dependiendo del tipo de imagen hacia el algoritmo su procesamiento y recibir un resultado que nos permita distribuirlo de forma indiferente hacia los diferentes tipos de usuario que pueden ser desde el radiólogo que genera el informe de resultado hasta cuidados intensivos urgencias incluir las imágenes y resultados dentro de la ficha clínica y los demás puntos de visualización que dentro de un ámbito clínico pueden ser requeridos esto teniendo siempre una sola interfaz de usuario una interfaz de usuario única independientemente del tipo de estudio independientemente del tipo de algoritmo que se esté procesando esto facilita la utilización y le brinda al radiólogo la posibilidad de acceder desde una sola plataforma a múltiples algoritmos que le apoyen en su proceso diagnóstico cuáles son algunas de las características generales que se tienen en nuestra plataforma una de ellas como veíamos es la notificación o la priorización en el caso de un hallazgo importante en la lista de trabajos nos genera también la posibilidad de programar alertas que en nuestra comunicación interna entre los diferentes tipos de usuarios hablamos también de la posibilidad de integrar las funcionalidades de segmentación y hallazgos o evaluación en la revisión del proceso diagnóstico poder enviar los resultados de la inteligencia artificial introducirlos de forma automatizada o manual en el informe radiológico y también dos características importantes que para nosotros suman mucho valor en el proceso de la lectura número uno es la visualización de hallazgos alternada o bajo demanda esto es que ustedes deciden en qué momento ver los hallazgos muchas de los usuarios que tenemos hoy en día de nuestra plataforma prefieren habilitar los hallazgos al finalizar una primera revisión es decir ver las imágenes originales y posteriormente habilitar uno a uno o todos los hallazgos encontrados esto les permitiría confirmar quizá la evaluación que han realizado o tener un apoyo en algo que posiblemente se haya omitido esto es totalmente configurable y programable de acuerdo a lo que ustedes decían dentro de su flujo de trabajo y un segundo una segunda característica importante sería la consistencia en la calidad de imágenes además de la sincronización automática esto es que podemos tener la imagen original y mostrar el resultado de inteligencia artificial como una capa a la imagen original sin perder la calidad diagnóstica en muchos de los casos se obtienen capturas secundarias que limitan la posibilidad de tener la imagen original o hacer un diagnóstico preciso porque el tipo de imagen que se envía ese resultado es de baja calidad dado que no es como tal una imagen diagnóstica otra de las características principales es al tener la capacidad de integrar múltiples algoritmos nos permitimos tener la posibilidad de ofrecer un comportamiento o una capacidad de despliegue de los algoritmos de forma consistente independientemente de su aplicación o del proveedor o de la marca que haya generado el algoritmo esto es que podemos introducir dentro de la misma imagen resultados de diferentes algoritmos y únicamente diferenciarlos por los colores esto es que tendríamos la capacidad como se muestra en la pantalla de mostrar una imagen hablemos del caso de de tórax en donde identifiquemos con un color el resultado de un algoritmo de posicionamiento del tubo y con otro los resultados de un algoritmo de rayos X de tórax donde nos puede dar 10 o más resultados de diferentes tipos de hallazgos o patologías en este caso entonces nuestra plataforma permitiría la configuración para hacer mucho más amigable la interacción entre el usuario y los múltiples algoritmos que se puedan llegar a tener es así que hemos logrado introducir en latinoamérica y el doctor rojas ha sido pionero en la adopción de esta tecnología en argentina y en la región de una plataforma de interoperabilidad que nos permita conectar los diferentes tipos de estudio los diferentes tipos de imágenes hacia un soporte diagnóstico que brinde valor y genere este diferenciador y que sume en el proceso de atención en el paciente este es el concepto Rayleigh y este es el concepto que nosotros estamos introduciendo y se encuentra disponible en latinoamérica por último me gustaría mencionar que todas estas soluciones descritas pues evidentemente deben ser examinadas de acuerdo a las leyes o regulaciones del país en donde ustedes se encuentren esto incluiría la protección de la privacidad en el caso de los datos privados de los pacientes los criterios diagnósticos que apliquen cada uno de sus países y evidentemente también algunas restricciones de datos médicos y de salud que se puedan transferir entre las diferentes plataformas incluyendo soluciones en nube les agradezco mucho su atención hasta luego bueno Guillermo brillante la verdad la exposición muy clara hiciste hincapié bueno sobre todo el uso de la inteligencia artificial y bueno ahí es lo que lo que se viene ¿no? vamos ahora a ver mi tema de exposición yo voy a hablar un poco de la inteligencia como se está utilizando y diríamos el pronóstico que nosotros estamos vislumbrando obviamente voy a hablar un poco de algunas definiciones y conceptos de la inteligencia que marcó muy bien Guillermo obviamente la aplicación en la lectura mamográfica el flujo de adquisición así como el análisis de la aplicación de la misma acá voy a hacer hincapié en algunos trabajos científicos que se están planteando y se han planteado y creo que es el puntapié inicial hacia donde va todo y donde va a haber diríamos una definición concreta en la reducción del trabajo sobre todo para aquellas lecturas que son negativas es decir donde la mamografía y la inteligencia no dice nada sacar al radiólogo y solamente al radiólogo disponerlo sobre aquellos casos que son importantes sobre todo cuando hay una posibilidad de una enfermedad vuelvo a repasar un poco lo que es la inteligencia los subtipos el Machine Learning y el Deep Learning o el aprendizaje automatizado el Radley se basa concretamente en este último tema la inteligencia lo que prima es una disciplina que intenta replicar y desarrollar lo que hace la inteligencia humana y llevar procesos que obviamente se configuran a través de sistemas o computadoras está el aprendizaje automatizado que podemos encontrarlo por ejemplo en el Netflix o en el Spotify que todos lo podemos usar en nuestro sistema en el sistema diario en la diaria y el Deep Learning que es el aprendizaje profundo que ya algo más complejo es un desarrollo neuronal donde hay una extracción de datos y ejemplo de ello fue el reconocimiento ese reconocimiento facial o el Siri algo que usamos a diario algunos trabajos de inteligencia artificial ahora algunos sobre tomosíntesis pero bueno basando concretamente el Deep Learning obviamente es un input hay algunas preguntas que ahí hacía la audiencia y preguntaban bueno los datos cómo se llega a esa inteligencia artificial una conclusión final es concreto es decir son miles y miles y miles de imágenes que se estandarizaron y se clasificaron con una resolución histopatológica final eso se enlazó dentro de lo que es un sistema de Deep Learning donde es un sistema de aprendizaje con varias capas profundas y como un cerebro humano que se va alimentando continuamente y va nos va a decir a futuro si esa imagen que nosotros estamos evaluando tiene la posibilidad de tener una lesión o no como es la forma rutinaria de trabajo es muy sencillo a través de un RIS la paciente ingresa a la institución se ingresa todos los datos de edad antecedentes y demás se hace la modalidad que corresponde de diagnóstico en este caso un screening mamográfico o un screening de diagnóstico son imágenes DICOM esa imagen DICOM va a un servidor central y antes de la inteligencia artificial nosotros estábamos usando el SINAPSE 7 la última versión esa imagen antes directamente iba a la estación de diagnóstico donde nosotros los radiólogos hacíamos la lectura con una conclusión a consecuencia hoy eso nos cambió nos cambió totalmente tenemos otro servidor algo independiente al servidor central que es un servidor solamente que trabaja con inteligencia artificial el servidor central envía las imágenes al servidor de inteligencia artificial donde va a orquestar diríamos la imagen si esa imagen es válida o no y darle una asignación de riesgo es decir para que nosotros le demos importancia acá hago un hincapié que es algo algo importante nuestros servidores siempre tienen una actualización porque los servidores de inteligencia artificial se actualizan con los servidores de Fujifilm para tener un update de cómo está esa inteligencia artificial esa inteligencia esa imagen que una vez fue leída por decirlo así la inteligencia artificial va nuevamente al servidor central nos pasa a la estación de diagnóstico y nosotros vamos a evaluar o vamos a corroborar qué nos dice la inteligencia artificial y en base a la experiencia vamos a asignarle o no valor a lo que nos está diciendo acá pongo un trabajo un trabajo de Lunit Insight que es un subtipo que trabaja dentro del Rayleigh para que ustedes vean que por ejemplo en Australia está el screening de New Size Whale que se está utilizando en un screening de más de 350.000 mujeres al año empezó hace poco la FDA este sistema el sistema nuestro actual de Rayleigh aprobó en más de 70.000 casos donde más es decir la mitad fueron lesiones corroboradas histopatológicamente esto fue auditado por tres centros en Corea del Sur uno en Estados Unidos y otro en el Reino Unido para que ustedes entiendan la inteligencia es como un cerebro humano se va nutriendo continuamente y hoy en la actualidad se habla de que hay más de 5 millones de casos analizados por la inteligencia artificial piensen que hay muchos centros se están ayornando muchos centros como es en el caso nuestro y esos casos que uno mira los vierte en el sistema y hay como un feedback continuamente y ese feedback continuamente de los servidores centrales se van mejorando y actualizando en línea y on time el Rayleigh como bien dijo Guillermo es una unidad de aprendizaje es un software basado en inteligencia deep learning o inteligencia profunda y lo más importante es que tiene una precisión en el diagnóstico de lesión en un 97% aumenta un 24% en la detección de lesiones mamarias versus el ojo del radiólogo estándar ahora después vamos a hablar de eso y disminuye los falsos positivos en un 12% como se actuaba antes nosotros empezamos concretamente con las doctoras a hacer pruebas durante la época que empezó la pandemia en el año 2020 como nos sobraba tiempo empezamos a practicar con el sistema este es un caso sencillo pueden ver una simetría una distorsión en el cuadrante superinterno de la mama izquierda y bueno nosotros empezábamos a probar porque son imágenes daikon que las subíamos al sistema de los servidores centrales y nos devolvían la imagen todavía no teníamos esos servidores en nuestra institución ustedes pueden ver que marcaba la lesión en la mama izquierda y el Rayleigh el Rayleigh hago acá un paréntesis marca en porcentaje la probabilidad de estar frente a una lesión de riesgo la lesión de riesgo va en bajo moderado y alto el bajo es de un 0 al 15% moderado entre un 16 a un 50% y alto más de 50% siempre los casos se van a validar en referencia al hallazgo más alto que uno pueda encontrar dentro de un screening mamográfico que quiere decir si hay una lesión multifocada o multicéntrica se va a va a ver todas esas lesiones pero va a indicar el porcentaje más alto sobre la lectura final no solamente eso sino también lee la estructura o la composición glandular de la mama según la lectura ACR de la escuela americana clasifican B, C y D obviamente acá pueden ver la lectura también es un aporte más que nos da el sistema una forma más también de leer que nosotros vemos sobre todo en asimetrías y distorsiones es la sustracción digital esto lo usamos mucho para estos casos porque nos ve con mejor resolución las asimetrías obviamente también con la lectura de la inteligencia artificial ustedes pueden ver como lee el sistema acá ustedes pueden ver que el sistema en la crema caudal ve una lesión marcándola con un 99% de positividad y puede en la crema caudal ve otra asimetría que da un 21% acá ustedes pueden ver que marca solamente el lado izquierdo riesgo bajo en el lado derecho y la clasificación de la estructura glandular que estamos viendo este es un caso lo pongo como ejemplo también como se puede ver la imagen en retrospectiva en cáncer de intervalo donde acá la inteligencia artificial a posteriori ve una lesión la pinta de esta forma hay diferentes tonalidades Rayleigh utiliza concretamente las tonalidades en tonos azules o grises donde va a haber acá vemos un caso de una medida lateral que marca un 99% fuimos una retrospectiva con el sinapse esa paciente que había venido años anteriores y ustedes pueden ver que el sistema es decir ya empezaba a leer acá había algo con un 11% este otro ejemplo una mamá totalmente adiposa un antecedente quirúrgico en la mamá derecha pueden ver la cicatriz quirúrgica podemos decir bueno puede haber algo acá actualmente la forma de trabajo nosotros vamos a la sinapse vemos vemos el estudio hace el triage de riesgo lee la lectura en la lectura de esa paciente automáticamente nos dicen los sistemas en nuestras estaciones de diagnóstico el porcentaje acá podemos ver que había ahí nos marca un 58% y en la media lateral un 49% con la lectura de la estructura glandular esto fue una lesión maligna o este otro ejemplo lo ponemos a colación porque es un caso interesante ustedes piensen que empezamos a utilizar el sistema en el 2020 viene esta paciente en el 2021 donde si concretamente se ve una lesión distorsiva no solamente vemos eso sino que bueno el patrón glandular esto en el año 2021 vimos hacemos la retrospectiva como tenemos el sinapse y el archivo que es algo muy importante y en el momento que estamos analizando esa paciente nos dio un 74% de valor predictivo vamos a la retrospectiva que lo teníamos en el archivo y ya el sistema nos marcaba un 38% es decir a nosotros se nos pasó es decir lo marcamos esa pequeña imagen nodulillar como un posible ganglio intramamario vean el cambio de la estructura glandular porque también nos lee la estructura glandular que es lo más interesante en A la estructura glandular según el ACR y en B porque acá en este momento la paciente estaba con un tratamiento de reemplazo hormonal vemos dos cosas cómo cambió la estructura glandular por el reemplazo hormonal cómo lee el sistema antes lo lee A y B en la densidad mamaria y no solamente eso sino que vemos la retrospectiva realmente en estos casos como el cáncer de intervalo nos enseña muchísimo el sistema y hemos aprendido en miles de casos estas situaciones donde nos vamos depurando y realmente en estos casos la inteligencia artificial es algo que hay que tener en cuenta un estudio multicéntrico realizado en Corea del Sur es un trabajo donde realizaron dos instituciones donde estaba el radiólogo sin la lectura o sin la asistencia a la inteligencia y con la inteligencia de la inteligencia acá se trató de analizar el índice de probabilidad de malignidad sin y con la inteligencia Rayleigh y la tasa de recitación o rellamada la conclusión se encontró que había un incremento en la detección de un 12,6% de lesiones mamarias y bajó la tasa de falsos positivos y se redujo en un 9,6% acá presento un trabajo que para mí lo presento más que nada porque quiero que ustedes demuestra cómo primero trabajamos nuestra institución que ahora lo voy a mencionar y también demuestra hacia dónde vamos hacia dónde vamos es un trabajo sueco hecho en una ciudad que se llama Ostergodland en septiembre del año pasado empezó en septiembre del 2021 y terminó en el 2022 con más de 15.000 screenings en este trabajo se utilizó otra inteligencia artificial que se llama la Transpara se utiliza en Europa para que ustedes vean otras formas de inteligencia artificial y por qué me interesó este trabajo por lo que le comenté porque es nuestra forma de trabajo en nuestra institución en diagnóstico Rojas usamos un sistema de doble lectura que lo instauramos bueno con mi padre el doctor Rojas hace en la década del 80 donde la paciente se hace el screening mamográfico ustedes lo pueden ver antes la inteligencia artificial había un lector que daba un diagnóstico y un segundo lector que corrobora si está de acuerdo con el primer lector o si hay una disociación o una discrepancia si había una discrepancia como trabajamos nosotros hay un tercer radiólogo que discrepa o entre los el primer y el segundo radiólogo para dar una conclusión o un veredicto final antes de comenzar a este trabajo yo quiero que vean acá en esta en esta parte de la de la imagen que el Transpara que es la inteligencia artificial donde se testeó este trabajo utiliza en vez de porcentajes una escala una escala de 1 a 10 1 es negativo es decir negativo es no libre de enfermedad negativo es que no se ve nada si aclaremos eso y alto riesgo de probabilidad de estar frente a una lesión 10 esa es la escala que utiliza en este trabajo por eso voy a repetir prácticamente todas las imágenes de la inteligencia artificial fueron leídas a partir de la escala de 6 7 en adelante y la inteligencia el Transpara perdió una lesión le dio escaso valor predictivo con una escala de 4 en una lesión que fue salvada por un radiólogo por el radiólogo este trabajo se dividió en dos formas donde la paciente se hace el screening se pasa directamente a la inteligencia artificial y en una primera instancia los radiólogos pusieron la escala de 1 a 5 donde prácticamente son imágenes normales no libre de enfermedad vuelvo a repetir y los scores altos lo dividieron de 6 a 10 la conclusión es que trataron de achicarlo en esta acá pueden ver la imagen el score de 1 a 6 diríamos donde estaban la mayoría o casi todas las pacientes libres de enfermedad es decir sin imagen de enfermedad perdón y los scores altos donde los scores altos ahí sí interactuaba un radiólogo donde daba la conclusión daba un informe radiológico y entraba el segundo radiólogo donde corroboraba si estaba de acuerdo o no y obviamente si había una discrepancia entraba un tercer radiólogo o había una interrelación entre el primero y el segundo radiólogo y había una conclusión final de este trabajo lo que más me interesa es que redujo el 37% de trabajo al radiólogo acá hago un parate y un paréntesis es decir esto es lo que buscamos es decir el radiólogo tiene que estar dedicado al paciente que tiene la posibilidad de estar frente a una enfermedad ustedes sepan que hoy día el radiólogo diríamos dar una calidad de diagnóstico y que un radiólogo lea adecuadamente lleva más de 10 años no sé si soy claro entonces de este trabajo la conclusión que uno lleva y que vamos a empezar a adaptar a nuestros sistemas es que el radiólogo se dedique más a las lesiones a las pacientes que tienen esa probable lesión y sacar a la normalidad porque si ustedes ven había un mismo índice de 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 lectura entre la inteligencia y el radiólogo donde no veía nada y lo más importante había una tasa de un record rate baja bajaba es decir esas pacientes bajaba la tasa de recitación en un 27% por eso este trabajo hay que diríamos lo pongo a colación porque esto es el camino el puntapié inicial de lo que va a pasar y lo que probablemente a nosotros nos va a pasar dentro de poco y algo importante es encontrar seguir monitoreando los cánceres de intervalo al tener un archivo en nuestro caso un sinapse podemos ver la retrospección de una paciente y ver si esa imagen va cambiando y dar valor en la inteligencia artificial y alertarnos a nosotros los radiólogos si estamos fallando es decir es una auditación de la inteligencia hacia el ojo humano y no solamente eso sino es auditar nuestro ojo humano o nuestro criterio médico con la inteligencia artificial bueno estamos en Argentina estamos en Latinoamérica hay obviamente muchos trabajos sobre los costos de la inteligencia hay muchos obstáculos que hay que pasar pero vuelvo a repetir esta tecnología a lo largo o a la corta va a suplantar al radiólogo o al médico en diferentes áreas es decir hacia dónde vamos las limitaciones que encontramos en nuestros medios está de más decirlo equipamiento la experiencia del radiólogo recién hablé algo básico un radiólogo tiene que tener más de 10 años para leer para estar acreditado los marcos legales marcos legales y datos y políticas públicas que tiene cada país la infraestructura de ese país hay muchos obstáculos pero vamos a lo que requiere la inteligencia artificial algo esencial un hardware un hardware muy potente servidores potentes servidores que se interconecten servidores y tecnología de información y servicios de internet rápido o de fibra óptica que conecten y que esos servidores que tienen la inteligencia artificial se vivan actualizando continuamente para ir mejorando porque tiene que haber un feedback el feedback no solamente lo da la inteligencia artificial sino lo damos nosotros nosotros tenemos que acreditar si estamos en desacuerdo en lo que nos dicta la inteligencia artificial y si tenemos la histopatología y la inteligencia artificial se equivoca porque a veces se equivoca y hay sesgos eso hay que asentarlo dentro del sistema y enviarlo al servidor y ese servidor nuestro enviarlo al servidor central acá vamos a hacer un punto otro punto de reflexión la inteligencia artificial y acá las casas me van a matar los que venden la inteligencia artificial es que tiene que estar diríamos llevada también por todos los radiólogos el radiólogo que recién comienza a hacer la lectura mamográfica al radiólogo de mayores partes todo lo que vamos a hablar y nuestra conclusión final es como hoy está porque tiene sesgos y baches el sistema tiene que estar auditado y llevado por el radiólogo de mayor expertise nuestra forma de trabajo es que cuando está el radiólogo uno que informa el radiólogo dos junto con la inteligencia artificial valida o no los resultados pero ese el radiólogo el segundo radiólogo o el tercer radiólogo en nuestra institución son los de mayor expertise que utilizan la inteligencia artificial todavía hay baches hay que depurar todavía el sistema pero pero yo creo yo estoy convencido que no sé si 10 años pero en 5 años el sistema va a barrer al radiólogo no me equivoco obviamente hoy como está esa confiabilidad en la inteligencia artificial es un cuello de botella hay lo que se llama un black box donde la inteligencia y esa red neuronal nos va a dar un resultado que podemos estar de acuerdo o no lo que nosotros queremos es ir a una a una caja de cristal donde nosotros podemos transparentar esos datos y ver cómo se razonó y cómo se llegó a esa conclusión final para dar justificar ese diagnóstico con un resultado fisiológico o fisiopatológico como bien dije recién hay sesgos en el sistema que después van a hablar las doctoras hay baches que todavía tienen el sistema que se tiene que depurar yo creo que todavía hay cambios que tienen que hacerse dentro del sistema de todas las inteligencias artificiales que pueden haber en el mercado horizontes de la inteligencia artificial toco este punto bueno todos habrán escuchado Radio Mix esto empezó en el año 2005 yo me acuerdo que lo empecé a ver en el congreso de Chicago de radiología que es obviamente es la expresión de esa imagen de la enfermedad y su expresión genómica con la inteligencia artificial lo que se está viendo es ir a un no solamente a que esa imagen nos dé una expresión genómica sino el potencial el potencial pronóstico y a través de ese potencial pronóstico subclasificar las lesiones mamarias para que después el mastólogo decida qué clase de tratamiento vamos a darle ¿sí? esto es algo que se viene que se está testeando limitaciones del deep learning lo mencioné certezas de cómo aprende los datos auditar esos datos siempre si hay datos erróneos hacer la corrección dentro del sistema nosotros estamos empezando a hacer cuando hay una discrepancia del sistema que nos dicta algo lo subimos a nuestro servidor y ese servidor cuando tienen que hacer el update con los servidores centrales se mandan esa corrección y se va nutriendo y ese número que mencioné de 5 millones sigue aumentando y hoy creo que ya está en 6 millones de estudios testeados piensen que la inteligencia y el rally es un cerebro que se va nutriendo con una potencia y diríamos algo que no sabemos hacia dónde puede ir pero bueno para eso estamos los radiólogos que tenemos que seguir auditando otro tema esencial aspectos legales hay un montón de artículos puedo hablar de nuestro medio en la república argentina puedo hablar de lo que sucede en latinoamérica y puedo decir lo que pasa en europa y en estados unidos la conclusión final sepan es no utilicemos la inteligencia artificial o utilicemos la inteligencia artificial el responsable siempre va a ser el radiólogo es por ello que el uso de la inteligencia artificial como está planteado hoy tiene que estar auditado y administrado por radiólogos de mayor expertise donde van a validar y dar una conclusión de ese paciente porque el riesgo existe la inteligencia al día de hoy en ciertos casos después lo vamos a mostrar se equivoca porque todavía hay que depurar algo importante aspectos legales garantizar obviamente los datos de información que bien dijo Guillermo la anonimización de los datos así como el consentimiento informado de lo que uno está viendo conclusiones hay muchas demasiadas volvemos a machacar demanda una educación médica continua para que el médico tenga un criterio y validación en el manejo y la información de la inteligencia artificial que todavía tenga un criterio sobre la inteligencia artificial y acá hago algo una mención no es nuestro enemigo la inteligencia sobre todo para los radiólogos más viejos no es nuestro enemigo es un aliado el radiólogo no va a perder el trabajo el radiólogo va a mejorar su expertise con la asistencia de la inteligencia artificial ¿por qué? porque todavía tenemos que seguir auditando y mejorando el sistema requiere siempre un feedback continuo de los casos siempre hablando de la protección de datos personales va a ir mejorando el rendimiento en lesiones mamarias sobre todo en lo que son lesiones que corresponden a densidades asimetrías o distorsiones todavía hay algo en el tintero pendiente que es la aplicabilidad futura en pacientes que tienen implantes protésicos que todavía no está resuelto obviamente está facilitando el flujo de trabajo en forma más eficiente con el triage de riesgo aumenta la tasa de detección de cáncer y acá puse algo más con las doctoras el cáncer de intervalo para nosotros estamos aprendiendo muchísimo entre sinapse y el Rayleigh el cáncer de intervalo nos está enseñando mucho a ver lesiones en retrospección disminuye los falsos positivos y la última ítem importante la creación de protocolos para el control de calidad de estos algoritmos vinculados a la IA en la detección y en el crinimamario con el trabajo que les mencioné el último trabajo sueco que usaron el TRASPARA como sistema de inteligencia artificial hago hincapié acá en que muy pronto vamos a cambiar los protocolos de cómo trabajar por eso considero que los radiólogos tienen que ayornarse empezarse a ayornar lentamente no tenerle miedo al sistema no pelearse con el sistema porque el sistema en algún momento va a dar un break even y va a ser un aliado nuestro bueno desde ya muchísimas gracias creo que estamos en tiempo vamos a dejar diez minutitos para reposar un poco las neuronas el deep learning como le llaman inteligencia artificial y después luego seguimos con el segundo bloque para mí no se lo pierdan es la mejor parte bueno de ya muchísimas gracias gracias Gracias. 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 Bueno, muy bien. Seguimos con el segundo bloque de lo que nos corresponde a la inteligencia artificial. Ahora va a seguir la doctora Nieves Sábalos, que va a tocar varios temas que son interesantes y la experiencia que hemos tenido en estos tres años. Bueno, buenos días a todos. Como decía el doctor, vamos a continuar con la presentación, compartiéndoles la experiencia que estamos teniendo con la aplicación del software de inteligencia artificial en mamografía, recorrer un poco la bibliografía en este tema y así poder aportarles información útil en esta nueva área de la inteligencia artificial. Bueno, nosotros comenzamos con la carga de datos mamográficos con correlato histológico en el año 2017. Y las primeras pruebas las hicimos en mayo del 2020, en época de pandemia, con los radiólogos más experimentados, que eran los radiólogos que hacen la doble lectura mamográfica en el centro. Todos esos resultados que fuimos obteniendo de la inteligencia artificial los cotejamos con el informe médico y en los casos que tuvimos la posibilidad de comparar con estudios previos de las pacientes en nuestro sistema, en nuestra base de datos, eso nos permitió realizar un análisis retrospectivo. logramos analizar 11.300 casos con una edad promedio de las pacientes de 51 años, incluimos 12 hombres, y en algunos casos recitamos o reevaluamos las imágenes. Bueno, dentro del circuito que siguen los estudios, aquellas mamografías sin hallazgos seguían su evolución con ecografía, con su posterior categorización, y las mamografías que sí tenían algún hallazgo, el radiólogo realizó una segunda lectura con el apoyo de la inteligencia artificial y realizó la concordancia o discordancia del resultado. Nosotros, como anteriormente Guillermo nos contó en la primera charla, vemos reflejado el resultado de inteligencia artificial en la World League del PAX, que utilizamos todos los días, y que tiene como ventaja que nos realiza un triage. Ese triage nos priorizó los estudios con hallazgos de los estudios normales a través de un símbolo que lo vemos ahí, que es como un asterisco. Entonces, sabemos que esos son los estudios en donde más atención tenemos que prestar. Al mismo tiempo, el radiólogo tiene que hacer una validación del resultado del estudio en el mismo PAX. Nosotros tenemos como una ventanita, digamos, en donde el radiólogo tiene que decir si está de acuerdo o no está de acuerdo con ese resultado. Y esto era lo que también mencionaba el doctor Ricardo, importante para el sistema, para la validación del estudio y para ese aprendizaje profundo que continuamente tiene que nutrirse el sistema. Bueno, luego de tener el resultado, siguió ese estudio con, en el caso de tener ecografía, la evaluación ecográfica y la posterior categorización final del estudio. Pasamos a los resultados. Bueno, en cuanto a los resultados, de las 11.300 lecturas de inteligencia artificial, obtuvimos que el 60% fueron estudios normales o de bajo riesgo. Casi el 40% de los estudios que analizamos tuvieron un score mayor de 15, es decir, fueron los estudios considerados como sospechosos. Tuvimos un 4,2% de tasa de recitación y llegando a una sensibilidad del sistema del 90%. Analizamos densidades, tanto asimetrías como distorsiones, nódulos y microcalcificaciones, y de todas las imágenes fuimos evaluando el rendimiento que tenía la detección del sistema. Y encontramos hallazgos donde obteníamos un mayor y un menor rendimiento de la inteligencia artificial. Uno de los hallazgos con mayor rendimiento que vimos en el análisis de inteligencia artificial fueron las distorsiones, por ejemplo. Acá tenemos un caso en donde se ve una distorsión en el cuadrante inferointerno de la mama izquierda, y la inteligencia artificial lo marca con un 93% y un 99% de anormalidad. Otro de los hallazgos donde encontramos mayor rendimiento es en las asimetrías. En este caso se ve cómo detecta esta asimetría en el cuadrante superexterno de la mama. La marca con un 88% de anormalidad. También marca otra área, que es un sector donde había microcalcificaciones, también ya con un antecedente de biopsia. Otro caso en donde se ve una asimetría, una asimetría que se evaluó, se analizó retrospectivamente también, con un score de 30% de anormalidad. Se vio a los seis meses cómo esa asimetría evolucionó, y cómo también la inteligencia artificial analizó esa imagen y esa progresión en esa lesión con un 99% de anormalidad. Bueno, en la bibliografía hay varios trabajos que hablan del rendimiento de la inteligencia artificial, en la detección de asimetrías, y hablan del aumento de la especificidad en estos hallazgos, la disminución de falsos positivos, y por lo tanto también la disminución de focalizaciones en estas lesiones, y de biopsias, por supuesto, innecesarias. Tienen un alto porcentaje de sensibilidad y especificidad. Bueno, también hay otras imágenes en donde vimos que la inteligencia artificial tiene un menor rendimiento. Y eso, por ejemplo, es en este caso como microcalcificaciones, microcalcificaciones que son de distribución dispersas, benignas, la inteligencia artificial las marca con un porcentaje de anormalidad del 39%, del 23%, y de hasta porcentajes muchos más altos, como un 50%. En el caso de este tipo de hallazgos de microcalcificaciones benignas encontramos esta discrepancia, pero en el caso de grupos de microcalcificaciones sospechosas, tanto BIRAT-4 como BIRAT-5, el sistema tiene una especificidad mayor. Pero buscando en la bibliografía, la verdad que no encontré publicaciones que analizaran todos los grupos de microcalcificaciones, lo que encontré es el rendimiento diagnóstico para el grupo de microcalcificaciones sospechosas, en donde la lectura fue similar de la inteligencia artificial y del radiólogo. Bueno, otro de los hallazgos en donde vimos que tiene menor rendimiento la inteligencia artificial es en las imágenes posquirúrgicas, sobre todo en los controles, los primeros controles posquirúrgicos, en este caso vemos esta cicatriz en cuadrante inferior interno de mama izquierda, en donde lo marca con un 99% y un 66% de anormalidad, disminuyendo en estos casos la especificidad del sistema. Bueno, en el cáncer de intervalo, como decía el doctor Ricardo, para nosotros fue bastante significativo porque el análisis con la inteligencia artificial nos aumentó la detección. Y ahora se los voy a mostrar. Este es un caso de una paciente que realiza un control luego de ocho meses de su control anual, en donde se encuentra una simetría en el cuadrante inferior interno de la mama derecha, y la inteligencia artificial detecta esa zona con un porcentaje de anormalidad del 82% y del 94%. También marca otros hallazgos en plano medio con un porcentaje de anormalidad del 30%. Hicimos el análisis también del estudio anterior, el estudio del análisis retrospectivo, y ya vemos cómo la inteligencia artificial marcaba esa área futura que se iba a desarrollar como esa simetría focal. También en este caso, es un caso interesante porque nos muestra cómo marca este ganglio intramamario, que lo marca con un 13% de anormalidad, en el estudio anterior no lo marca, y eso nos podría estar hablando o dándonos información acerca de una posible afectación ganglional. Hay ya varios trabajos publicados respecto al análisis combinado de la inteligencia artificial y la densidad mamaria, y cómo aumenta la detección en mujeres que van a desarrollar un cáncer de intervalo. Nosotros sabemos que no todas las mujeres se benefician por igual con la mamografía, y que el rendimiento diagnóstico depende de su densidad mamaria, y sabemos también que pacientes con mamas densas tienen mayor probabilidad de desarrollar más cáncer de intervalo que las mamas no densas. Entonces, la inteligencia artificial nos podría, o sea, podríamos usarla como una estrategia para disminuir ese impacto negativo de la densidad mamaria en el diagnóstico mamográfico, y de esa manera que nos ayude en la detección del cáncer de intervalo. Bueno, en cuanto al flujo de trabajo, como hablaron en las anteriores presentaciones, modifica bastante el trabajo del radiólogo en cuanto al triage que realiza el sistema con todos los estudios y clasificarlos de forma normal o con algún porcentaje de anormalidad a nosotros nos permite reducir la carga del trabajo del radiólogo y de esa forma que priorice la atención en esos estudios que presentan alguna sospecha diagnóstica. Bueno, esto podría ayudar a disminuir la fatiga del radiólogo. Hay mucha bibliografía respecto a este tema, hay más de 100 artículos, y es importante porque la fatiga del radiólogo condiciona y disminuye la precisión diagnóstica. Los errores más comunes relacionados con la fatiga se relacionan con la omisión o falsos negativos y con los falsos positivos con una tasa que se estima en un 30% es una tasa alta. Entonces, las imágenes poseen matices que pueden enmascarar y oscurecer los hallazgos. En una imagen, una persona, por ejemplo, puede ver a una anciana o puede ver a una mujer joven mirando de costado. Es decir, que la mamografía es un método de diagnóstico que requiere concentración prolongada en su interpretación y es importante poder, con el flujo de trabajo, disminuir esa exigencia en el radiólogo. Otro de los aspectos que se publican en la bibliografía es el diagnóstico con la inteligencia artificial y respecto al tiempo adicional que tiene la lectura. Bueno, la inteligencia artificial ayuda al radiólogo en cuanto a disminuir esos tiempos. Como decía el doctor Ricardo, también hay otros trabajos que muestran la posibilidad de utilizarlo como un lector único para las mamografías que no presentan ningún hallazgo y la posibilidad de utilizarlas en aquellos estudios en donde hay algún hallazgo y el radiólogo puede evaluar la solicitud de estudios complementarios. Bueno, entonces vemos que con el uso del software podemos mejorar la detección del cáncer de mama utilizándolo como un apoyo en la lectura sin aumentar el tiempo de lectura este mamográfica. Volviendo un poco a la muestra nuestra, según el resultado del Bayrat tuvimos diferentes porcentajes de Bayrat 5, 34%, de Bayrat 4, 6%, de Bayrat 3, 25%, de Bayrat 2, 23% y de acuerdo al porcentaje de anormalidad de nuestra muestra el 39,7% fueron estudios que tuvieron un score mayor al 15%, es decir, que fueron sospechosos, el 20,3% fueron estudios de bajo riesgo y el 39% de los estudios fueron estudios de moderado y alto riesgo. Del 11.300 casos que nosotros vimos dijimos que el 60% fueron casos normales o de bajo score. Tuvimos una recitación que disminuyó fue de 2,3% la recitación en comparación con 3,5% de recitación que teníamos sin la utilización de la inteligencia artificial y de las 4.050 pacientes con un score moderado o alto que mantuvimos en seguimiento biopsiamos 1.753 pacientes con un diagnóstico de positividad para cáncer de 372 pacientes, es decir, correspondió al 3,3% de nuestra muestra. La diferencia que tiene con otros sistemas es que es un sistema como contaban en las otras presentaciones con un alto contenido de datos o Big Data no es un sistema cerrado y es un sistema que aumenta la sensibilidad sin reducir la especificidad debido a que el algoritmo puede identificar con precisión las lesiones malignas ignorar las lesiones benignas mediante el entrenamiento que realiza a través de la cantidad de datos que se cargan y a través de la validación que hace también el radiólogo. A diferencia del CAD se nutre del aprendizaje profundo para diferenciar imágenes normales y anormales y tenemos como hablábamos anteriormente un score de anormalidad que nos da en una escala de 1 al 100%. Y es una herramienta la validación del radiólogo para el sistema para su aprendizaje continuo. Bueno, el sistema tiene ventajas y desventajas como hablaron anteriormente. Las ventajas es que vimos que lo podemos utilizar en mamás densas teniendo un alto rédito en el diagnóstico. También lo utilizamos en el diagnóstico en mamás adiposas para también evaluarla y ver a veces nos llevamos sorpresas evaluando también las mamás adiposas. Mejora el tiempo de lectura mamográfica. Permite que podamos recategorizar asimetrías por ejemplo en seguimiento así que en eso también nos modificó. Categoriza la densidad mamográfica como hablaron anteriormente y permite compartir imágenes y diagnósticos a distancia. Como desventajas bueno esto ya también lo habló el doctor Ricardo tiene un elevado costo y de inversión tecnológica con todo el equipo que tiene que tener robusto para desconectividad el sistema requiere un seguimiento y una alimentación de datos en forma continua para poder seguir aprendiendo el aprendizaje y la capacitación médica con el sistema también es importante y actualmente no aplica en magnificaciones ni en estudios con prótesis aún ni tampoco lo estamos probando con tomosíntesis. Bueno como conclusiones el sistema aumentó la detección y la sensibilidad de nuestra muestra tuvimos una disminución en la recitación en comparación con la lectura sin la inteligencia artificial tuvimos mayor detección de cáncer de intervalo y eso fue muy importante porque tener una herramienta que nos permita monitorear el cáncer de intervalo a nosotros nos ayuda a tener mayor sensibilidad y calidad diagnóstica también es importante la validación que tiene que realizar el radiólogo y el aprendizaje con la inteligencia artificial y como decíamos también disminuyó el tiempo de lectura y por lo tanto también mejoró el flujo de trabajo del radiólogo bueno muchas gracias muy bueno doctor Avalos la exposición excelente bueno la audiencia si quieren hacer creo que hay algunas preguntas una de las preguntas que hace una doctora comenta cuál es el origen de la base de datos de mamografías positivas y negativas empleadas para entrenar a la red neuronal bueno yo creo que eso se explicó muy bien esto es un sistema abierto algo que aclaró muy bien la doctora Avalos es un sistema que se abre es decir nosotros tenemos servidores y esos servidores que es muy diferente a algunos sistemas de inteligencia artificial que están en el mercado que en realidad se conecta y hacen un update continuo con la base de datos central y se va diríamos ayornando y mejorando y mismo corrigiendo desvíos que puede tener el sistema para nosotros es brillante el sistema porque va mejorando día a día y bueno con un pronóstico que bueno vamos a ir viendo obviamente hay casos donde no lo podemos resolver y que bueno creo que es un tema pendiente de de estos sistemas a mejorar después bueno en el caso ¿qué porcentajes de falsos positivos tiene si no se aumentaría mucho la cantidad de biopsias bueno ahí lo explicó la doctora Ávalos bueno si querés doctora hablar este tema del porcentaje de falsos positivos nosotros nosotros lo que hicimos fue cotejar los resultados que obtuvimos con los resultados disto patológicos entonces nosotros pudimos ver que esos falsos positivos disminuyeron perfecto después bueno otra pregunta si se puede comparar con estudios previos siempre hacemos una aclaración se puede comparar siempre si la imagen es daico si es una imagen de alta resolución no es igual a una sistema a lo que uno puede ver en una pc por ejemplo o una laptop esto es una imagen de alta resolución que lo leen una lectura daico y que en nuestro caso nosotros los podemos comparar porque aquellos pacientes que concurren asiduamente a sus controles año a año nosotros como tenemos el sinapse que es el sistema de PAX de alta complejidad nosotros podemos hacer la retrospectiva y ahí leer esos estudios previos y analizarlos y bueno es donde honestamente hemos aprendido con las doctoras muchísimo y un poco también a entender que el sistema yo siempre digo que es un sistema CAD de alta resolución lee mejor que el ojo humano aunque tengamos nosotros trabajamos con sistemas con monitores de alta resolución de 5 megapíxeles que son monitores muy potentes y que realmente a veces tratamos de magnificar y podemos ver con mejor detalle esa imagen pero el sistema ve más que el ojo recuerden lo que hablamos del deep learning o el análisis del píxel que lo dijo Guillermo es decir ve más estudia el píxel con un detalle infinito cosa que el ojo humano no lo puede resolver sobre todo esto en densidades acá otra pregunta si la inteligencia redujo el pedido de métodos complementarios si lo ha reducido bueno doctoras si querés mencionar ahí el tema de la tasa de recitación sí bueno eso también nosotros cuando empezamos a analizar y comparar el pedido de tanto de focalizaciones sobre todo porque como les decía aumentó el rendimiento en las densidades tanto en las asimetrías como en las distorsiones lo hicimos también comparando o analizando el pedido de las focalizaciones de alguna forma nosotros teníamos que hacer esa comparación al principio en estos primeros pasos junto con el software y bueno lo que vimos es eso que no había había una modificación en cuanto a reducir las focalizaciones en esas lesiones perfecto después habla otra pregunta interesante sobre un estudio que le tocó realizar una práctica de focalización a una paciente que se le detectó una imagen sospechosa en el método de la inteligencia artificial pregunta si esa imagen que se focaliza se vuelve a analizar con el sistema de inteligencia artificial doctora bueno justamente lo que decía en la presentación la inteligencia artificial o sea no la podemos aplicar en magnificaciones ni en focalizaciones así que esa evaluación la hacía el radiólogo ese cotejo entre el resultado de la inteligencia artificial con ese estudio complementario es la experiencia del radiólogo perfecto y después bueno la última pregunta y después seguimos con la exposición de la doctora Sastre que no tiene que ver mucho con la inteligencia artificial pero la quiero responder que dice cuál es la razón por la que no por la no utilización de mamografías con tomosíntesis siempre en cuenta teniendo en cuenta de que es casi siempre cuando se puede hacer el estudio en múltiples planos que es la tomosíntesis a ver nosotros actualmente y quiero aclarar porque van a escuchar tomosíntesis con inteligencia artificial esta exposición se basa concretamente en pacientes con el screen mamográfico es decir mamografía 2D o mamografía digital y la lectura correspondiente con la inteligencia artificial al día de hoy nosotros no estamos usando con la inteligencia con tomosíntesis primero porque recién ahora se está comenzando a diríamos a alargar en el mercado por eso más que nada queríamos hablar concretamente de la lectura mamográfica en la mamografía digital 2D primero ese tema y en cuanto así que podemos leer es nosotros podemos utilizar también aquellos pacientes que hacemos tomosíntesis el sistema nos saca una mamografía 2D o sintetizada y en la sintetizada nosotros también podemos utilizar la inteligencia artificial no y vuelvo a aclarar sobre las imágenes que nos brinda la tomosíntesis es decir todos los cortes que tiene la tomosíntesis por último en esta pregunta y quiero aclarar lo ideal lo ideal es que en la república argentina lo ideal aquella paciente que viene a hacerse el screening utilizar descartar la mamografía digital esto lo quiero aclarar descartar la mamografía digital hacer directamente a la paciente la tomosíntesis la tomosíntesis y hacer la lectura correspondiente cuando hay alguna duda concretamente con respecto a calcificaciones o grupos cálcicos si ahí en ese caso solamente usar la mamografía digital pero para magnificar esa imagen esos son los protocolos de trabajo que se están utilizando en Oceanía en Australia en Nueva Zelanda en casi todos los países nórdicos es la forma de protocolo de trabajo está además decirle por qué porque las asimetrías distorsiones y las opacidades nodulares la tomosíntesis es muy superior a la mamografía digital convencional bueno aclarando esto ahora seguimos con la siguiente y última exposición que va a dictar la doctora Sastre doctora bueno si está ya disponible su clase así bueno buenos días a todos vamos a terminar el día de hoy con esta exposición y más que nada poder ver distintos casos que se nos presentan en la vida cotidiana y que puedan ver un poco con las cosas que hemos encontrado en estos últimos en estos años en estos tres años de implementación de la inteligencia artificial es así que vamos a ver casos en mamás adiposas en mamás densas en asimetrías en la mamá en el caso de hombres en estudios posquirúrgicos y ver cómo nos ha nos ha ayudado la inteligencia artificial y así a veces también cómo en algunos casos por ejemplo no nos dio ningún porcentaje de lesión y la paciente sí tenía algún tipo de lesión sospechosa comenzamos con las mamás densas un primer caso un paciente de 41 años en el 2021 con antecedentes familiares maternos de cáncer de mama su médico ginecólogo le solicita antes de comenzar la pandemia que al cumplir los 40 años se realizase un primer examen mamográfico pero lamentablemente bueno por razones obvias no se realiza en el 2020 y recién al año 2021 puede efectuarse la mamografía se hace la mamografía y se ve sin dudas elementos microcálcicos arboriformes gruesos heterogéneos que son categorizados como Bayrat 5 y la inteligencia artificial detecta conjunto con la anatomía patológica con una concordancia del 99% aquí tenemos el par mamográfico observen en el cuadrante super externo de la mama izquierda la presencia de elementos microcálcicos extensos heterogéneos irregulares y también la presencia de una imagen nodular de bordes poco definidos hacia la prolongación axilar esta misma imagen corroborado con tomas magnificadas donde no nos queda duda de que se trata de una lesión sospechosa por supuesto y es más es categorizarlas como un Bayrat 5 perdón un comentario recién vi una de las preguntas que decían si directamente nosotros categorizamos en base a la inteligencia artificial una lesión en Bayrat 4 o 5 no por supuesto que no cuando la inteligencia detecta algo se realiza como siempre las metodologías complementarias en el caso de ser calcificaciones se estudian con metodología magnificada o una asimetría con un método focalizado y por supuesto en más del 90% de las pacientes al ser un centro de referencia realizamos el examen ecográfico en este caso vemos una lesión muy extensa por eso se tenía que ver con el transductor convexo que abarcaba todo el cuadrante superexterno con un área hipoecogénica mal delimitada con pequeñas imágenes puntiformes correspondientes a los depósitos calcificados y al estudiarla con inteligencia artificial detecta un porcentaje de lesión del 99% pero lo importante digamos que en la lesión observen cómo mide o tiñe o marca directamente desde la lesión que aparece en cono retroareolar hacia la prolongación axilar posteriormente la paciente sometida a una biopsia con aguja gruesa bajo ecografía del área visualizada ecográficamente hasta mencionada y también de la imagen ganglionar donde es concordante totalmente obteniendo un correspondiente a una lesión ductal infiltrante GH2 también con compromiso del ganglio axilar izquierdo siguiente paciente es una paciente de 37 años con acude al médico con un control anual y porque se palpa una imagen en la mama izquierda se realiza el estudio mamográfico se coloca una marca en el área donde se palpaba la lesión observen cómo corresponde una mama densa y que se ve una imagen nodular de contornos mayormente inscriptos en el cono retroareolar se estudia con metodología magnificada porque se ve unas imágenes microcálcicas irregulares en el cono retroareolar que son categorizadas como Bayrats 4B esta es otra forma de ver también la inteligencia artificial a veces es más lindo verlo en color pero bueno quise poner otra forma para que vean también cómo uno lo puede visualizar y la inteligencia artificial marca toda la lesión con un porcentaje de anormalidad de un 84 a un 85 por ciento posteriormente se realiza el estudio ecográfico donde se encuentran que esas lesiones nodulares corresponden a imágenes quísticas simples de 44 y 31 milímetros pero el grupo cálcico que había sido categorizado como Bayrats 4B posteriormente es analizado mediante biopsia estereotáxica y correspondió a un carcinoma ductal in situ este otro caso una paciente de 55 años sin antecedentes familiares que acude con un control anual estudios previos totalmente normales y nos llama la atención en la mama derecha hacia el cuadrante externo una imagen nodular radiodensa de contornos poco definidos algo espiculados aquí lo vemos también en la toma medio oblicuo lateral se realiza el examen ecográfico confirmando la presencia de una lesión nodular sólida mal delimitada heterogénea de 11 milímetros y analizarla en la doble lectura con inteligencia artificial observamos una concordancia con lo que habíamos visualizado dando un porcentaje de lesión del 99% este otro caso paciente de 45 años que acude a un control anual y observamos en la mama derecha lo que nos llama primero la atención es que nos llamó la atención esta imagen ganglionar hacia la prolongación axilar que parecía más radiodensa que lo normal en comparación a las otras imágenes ganglionares y al analizarlo con inteligencia artificial la inteligencia no solamente le asigna valor de un 52% a esta imagen ganglionar sino también que marca una lesión que sería en este sector en el plano medio externo de la mama derecha correspondiente luego se hace la biopsia de la lesión y correspondió a un carcinoma lobulillar infiltrante como dijimos también vamos a ver otros ejemplos correspondientes a mamas adiposas una paciente de 64 años que acude al control anual observen lo que nos puede llamar un poco la atención tal vez es que presenta mayor volumetría en la mama derecha y tal vez una ligera simetría acá en el cuadrante super externo pero la verdad que no mucho más que eso y al estudiarla con inteligencia artificial nos mide una pequeña imagen asignándole siempre el que tiene mayor valor patológico un 53% en la mama izquierda en la mama derecha no mide absolutamente nada y al realizar luego el estudio histológico por estereotaxia se determina la presencia de un carcinoma ductal infiltrante de 4 milímetros o este otro caso paciente de 71 años que viene al control anual este es uno de los casos que el doctor Rojas había comentado previamente que la paciente se encontraba sometida a una terapia de reemplazo hormonal en el año 2018 la mamografía es informada como un Bayrat 2 donde se ven estas pequeñas imágenes nobulillares que son informadas como imágenes ganglionares intramamarias y en el 2021 por supuesto que la lesión lo que pensábamos que era un ganglio se ve mucho más rayo de denso irregular espiculado y también se produce un cambio de la evaluación de la densidad mamográfica midiendo las dos imágenes comparativamente del año 2018 y 2021 esta pequeña imagen medía 3 milímetros la del 2021 6 milímetros y lo interesante es que no nos queda dudas que en el año 2021 la lesión era de alta sospecha con un valor que la inteligencia asigna un 94% sino también que la inteligencia artificial le asignó un porcentaje del 35% en el 2018 y que nosotros habíamos lamentablemente pasado por alto pensando que era una imagen ganglional este es otro caso interesante un paciente de 57 años nosotros la atendemos en la institución a partir del año 2018 tenía como antecedentes una punción histológica hacía muchos años en el año 2009 con resultado benigno y viene al control anual estas son las tres imágenes seriadas de los estudios del 2018 2019 y 2020 observen cómo se ve una imagen nodular que va cambiando se torna de contornos se torna más radiodensa y los contornos empiezan a modificarse y aumentar el tamaño esta imagen estudiada con tomas magnificadas observen también lo que dije anteriormente en los tres años cómo a lo último ya se torna totalmente con contornos imprecisos y el correlato ecográfico de dicha imagen en el año 2018 latiendo yo le hago el ultrasonido se encuentra una pequeña lesión sólida de 4 milímetros y la paciente lo único que aporta es el papel de la anatomía patológica del año 2009 se informa como un Bayrat 3 a correlacionar con el antecedente de biopsia y en el 2019 el estudio otro médico la lesión se había modificado de 4 a 6 milímetros pero sabemos muchas veces que hay una variación interobservador realmente sigue con la categoría Bayrat 3 hasta que en el año 2020 si vamos a comparar con el estudio 2018 duplica el valor un poquito más y lo hemos categorizado como un Bayrat 4 se hace el estudio histológico bajo ecografía correspondiente a un carcinoma ductal infiltrante aquí vemos las mediciones distintas de la inteligencia artificial observen como en el año 2020 la marca con un porcentaje del 99% y en el 2019 y en el 2018 estos porcentajes eran mucho menores en el 2019 con un porcentaje del 30% y en el 2018 de apenas 11% si bien nosotros el corte lo tenemos en el 15% lo interesante es ver el estudio en forma retrospectiva y ver que la inteligencia lo que nosotros no pudimos ver con nuestros ojos la inteligencia ya lo había detectado dos años antes veamos otros ejemplos este caso una paciente de 52 años que acude por un control anual una mama adiposa también no le vemos nada se informa como un Bayrat 2 pero tenía un control ecográfico en ese control ecográfico en el cono retroral izquierdo se le encuentra una lesión sospechosa de un centímetro y medio donde establecemos que hay una discordancia porque la inteligencia artificial no determina ningún hallazgo pero lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que como antes dijo el doctor Rojas no es que no haya hallazgo no tenga una lesión sino que esta lesión no era visualizada por la mamografía por eso la inteligencia artificial no la detectó y bueno este caso correspondió a un carcinoma ductal grado 2 o en este otro caso una paciente de 48 años también por un screening habitual no no se informa nada que llame la atención tal vez una cierta asimetría aquí pero no más que eso en la mamá derecha se realiza el estudio ecográfico y se le encuentra una pequeña lesión hacia hora 9 de la mamá derecha vascularizada heterogénea que es categorizada como Baylas 4B la inteligencia no determina ningún hallazgo y también la ecografía si tiene hallazgos de estos en los casos donde existe una discordancia y lo que predomina es la validación del médico y la validación ecográfica y correspondió a otro carcinoma ductal infiltrante este es uno de los casos de los cuales tenemos un montón que son con antecedentes que veníamos controlando algún tipo de lesión y se hace la inteligencia artificial y se encuentran lesiones bilaterales esta paciente venía con sin antecedentes previos pero con un seguimiento de unas calcificaciones Bayrat 3 en la mama derecha sé que es difícil desde una pantalla en sus casas poder visualizar a veces estos elementos microcálcicos pero estas eran las calcificaciones que se venían controlando permanecían estables permanecían estables y se habían categorizados al presentar características redondas bastante puntiformes y homogéneas como un Bayrat 3 pero en la mama izquierda aparece un calcio que no estaba en los estudios previos un calcio heterogéneo y regular con distribución segmentaria que impresionaba asentar sobre un área de mayor densificación y lo analizamos con inteligencia artificial observando que la misma determina con lesiones de alto porcentaje de malignidad de un 72% y un 64% lesiones en ambas mamas correspondiente a un carcinoma adultal in situ luego de efectuar las biopsias correspondientes con referencia a los cambios post quirúrgicos lo que es importante señalar es que muchas veces si podemos analizar las imágenes de post quirúrgicos agudos o subagudos vamos a obtener un marcado de la lesión como mostró la doctora Ávalos sin que esto sea de significado patológico por eso es importante poder conocer estas limitantes y corroborar y poner la inteligencia artificial en esos casos donde la cicatriz sea ya una cicatriz crónica que es donde si le asignamos valor patológico en esta paciente de 53 años con un antecedente de cáncer de mama 10 años atrás que es la que se marca en este sector donde se encuentra calcio grosero de tipo residual pero en el cuadrante infero interno de la mama derecha se encuentra un área radiodensa irregular acompañada de pequeños elementos microcálcicos en su interior y cuando se efectúa el estudio de inteligencia artificial coincide con un alto porcentaje de magnitud de un 97 a un 98 por ciento y acá donde tenemos la lesión previa operada este otro caso un paciente de 58 años con antecedentes de cáncer de mama en el año 2020 se realiza el estudio mamográfico de control donde se informa como un Bayrat 2 no se encuentra lesión la inteligencia artificial tampoco encuentra ningún tipo de lesión en cambio en el 2022 aparece en el lecho quirúrgico una lesión radiodensa irregular estudiada con inteligencia artificial da un alto porcentaje de malignidad aproximadamente un 90 por ciento y por supuesto también como siempre hacemos el correlato ecográfico confirmando que se pertenecía a una residiva posquirúrgica uno de los mayores beneficios de la inteligencia artificial es en las asimetrías en este caso tenemos un estudio realizado en el 2019 donde no se encuentra ningún tipo de lesión una mama tipo B sin hallazgos en cambio en el 2022 llama la atención una asimetría hacia el cuadrante superexterno de la mama derecha y observen también cómo empiezan a aparecer o se ven más notorios unos ganglios intramamarios se realiza la inteligencia artificial donde determina la presencia de lesiones con 91% de probabilidad en el cuadrante superexterno derecho y comparativamente con el año 2019 donde la paciente no tenía absolutamente nada correspondiente también a un carcinoma lobulillar infiltrante también lo hemos probado en 12 casos en la mama masculina este caso es un paciente de 42 años que acude presentando un nódulo palpable no doloroso primeramente debido a que no dolía y era un nódulo de características palpatorias benignas no estaba fijo no tenía ningún antecedente traumático se realiza el ultrasonido y se encuentra una lesión hipoecogénica que parecía presentar un área líquida en su interior pero presentaba una especie de vascularización periférica de pequeño tamaño de 7 por 7 milímetros se realiza la mamografía en la mamografía se ve una imagen nodular de contornos mayormente nefros que coincidía con lo que se veía ecográficamente y la inteligencia artificial no no da ningún tipo de lesión posteriormente el médico solicitante pide igual la prosecución de la investigación debido a que habían pasado unas semanas y la lesión persistía se realiza la punción histológica con aguja gruesa mediante ecografía y se confirma que eran hallazgos totalmente benignos vinculados y coincidentes con lo que había determinado la inteligencia artificial distinto a este caso un paciente de 65 años que consulta por un nodo palpable no doloroso pero mucho más duro petrio y fijo a la piel se realiza el par mamográfico que no nos cabe duda que presenta una lesión nodular radiodensa sospechosa en el cono retroalular derecho se lo estudia con inteligencia artificial la misma da un gran porcentaje de un 81% de que se trataba de una lesión así como clasifica el tipo de mama aquí otra de las formas que tenemos sobre directamente en la imagen del sinapse verlo y no exportarlo que establece el porcentaje de malignidad pinta totalmente la lesión y también que no está aquí mostrado categoriza y dice si es un nódulo si son calcificaciones en este caso tenemos el correlato ecográfico donde es una lesión sólida irregular regulada que correspondió a un carcinoma ductal infiltrante bueno para terminar vamos a proceder a unos casos interactivos simplemente van a aparecer unas opciones en la pantalla donde ustedes van a tener que marcar la que más les parezca y vamos después a medirlos y a poder corroborar qué es lo que determinó la inteligencia artificial vamos a ver las imágenes dos veces tanto las imágenes como las opciones y vamos a tener unos segundos para poder establecer a ver qué nos parece bueno vemos el primer caso son cinco casos el primer caso indique dónde está la lesión vamos a ver las opciones que tenemos la opción A no hay lesión la opción B las lesiones son bilaterales la opción C está en la mama derecha en el cuadrante superexterno o la opción D en la mama izquierda plano medio vamos a ver nuevamente a ver qué les parece es una mama mayormente densa y las opciones que tenemos no hay lesión las mismas son bilaterales se encuentran en la mama derecha cuadrante superexterno o en la mama izquierda pueden votar vamos a dejar unos segundos y Santiago decime cuando podés compartir los resultados bueno vemos que hay gente que dice bueno que en 2% que no hay lesiones las lesiones bilaterales en el 41% de los casos algunos que están en la mama izquierda plano medio 37% y el 20% dijo que se encuentra en la mama derecha cuadrante superexterno muy bien la opción correcta es la C la mama derecha en el cuadrante superexterno veamos que la inteligencia artificial mide una lesión con un porcentaje alojando un porcentaje de malignidad de un 59% vemos también que hay otras aparentemente se veían varias lesiones múltiples que estudiadas por ecografía correspondían a cambios quísticos pero también que es lo que marca la inteligencia encontró encontramos con ecografía una lesión sólida y regular en un cuadrante superexterno de 8 por 9 milímetros correspondiente a un carcinoma ductal infiltrante vamos al caso número 2 donde está la lesión vean con detenimiento a ver qué les parece vamos a poner las opciones nuevamente no hay lesión la opción la opción la opción B es que es una lesión bilateral en ambos cuadrantes superexternos la opción C es en el plano medio de mama derecha o la opción D que corresponde a la mama izquierda cuadrante superexterno volvamos a ver nuevamente a ver qué les parece donde les parece que presenta o se encuentra la lesión las opciones que tenemos y pueden ir votando donde está la lesión Santiago cuando tengas los resultados muy bien los resultados bueno encontramos medios dispares con un 33% encontraron hallazgos bilaterales un 21% correspondió a hallazgos en mama derecha y un 46% en la mama izquierda cuadrante superexterno la opción correcta es la opción C planos medios de mama derecha nuevamente volvemos a ver el par mamográfico de mama derecha y observen aquí en planos medios que había un proceso distorsivo parece estar traccionando aquí en planos medios la inteligencia artificial con un 94% de probabilidad determina coincidente con el hallazgo que nosotros habíamos visto también hay otras lesiones pero eran lesiones benignas por lo tanto la inteligencia no las no las pone en el como informadas y correspondió a un carcinoma ductal infiltrante o este tercer caso a ver dónde está la lesión las opciones no hay lesión en la opción A la opción B en la mama derecha a nivel del cuadrante superexterno la opción C mama izquierda en el cuadrante superexterno y la opción D la mama izquierda a nivel del cuadrante infrainterno volvamos a ver nuevamente dónde les parece que se encuentra la lesión y veamos las opciones la opción A no hay lesión mama derecha mama izquierda cuadrante superexterno o inferi interno pueden votar y cuando estén los resultados Santiago los podés compartir bueno en este tenemos mayor porcentaje de acierto un 54% que votaron la opción C que es en el cuadrante superexterno izquierdo mientras que opción A un 3% no había lesión un 5% optaron por la opción B en la mama derecha cuadrante superexterno y un 38% votaron que tenía una lesión en la mama izquierda del cuadrante interinterno la opción válida es la opción C mama izquierda en el cuadrante superexterno observen aquí aparece marcada la lesión también un área distorsiva hacia el cuadrante superexterno que la inteligencia artificial marca perfectamente otorgándole un porcentaje de lesión de un 80% y en este caso correspondió a una cicatriz radiada bueno otro caso número 4 indique dónde está la lesión y se marcó en la mama izquierda una lesión cutánea veamos las opciones la opción A no hay lesión la opción B no hay lesión en planos medios de mama derecha la opción C cuadrante superexterno de mama derecha y la opción D en el cuadrante interno de la mama izquierda volvamos a ver las imágenes este es un poquito tal vez más difícil si están de su casa porque no se puede ver con mayor detalle al igual que en los monitores diagnósticos y cuando quieran pueden ir votando donde les parece que se encuentra la lesión cuando tengas los resultados y los podés compartir bueno también los resultados se ven bastante heterogéneos la opción A no hay lesión votaron el 10% de los participantes la opción B en planos medios de mama derecha el 38% la opción C el 24% y la opción D un 29% que es la opción correcta veamos se encontraron unos elementos cálcicos que posteriormente se magnificaron presentando 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 gruesas heterogéneas y al estudiar con inteligencia artificial la inteligencia marcó con un porcentaje de 98 99% la lesión correspondiente a un carcinoma ductal in situ por eso les decía que ver el calcio desde una pantalla en su casa es medio complejo pero bueno era justamente poder ver otro caso distinto y para terminar este último caso indique dónde está la lesión las opciones la opción A no hay lesión la opción B las lesiones son bilaterales la opción C mama derecha cuadrante interno y la opción D en planos medios de mama izquierda vamos a visualizar nuevamente en unos segundos para poder ver las imágenes a ver qué les parece y las opciones pueden ir votando no hay lesión son bilaterales mama derecha cuadrante interno planos medios de mama izquierda Santiago si no sé si ya han podido votar santiago tenemos resultados o puede fallar último caso muy bien pueden ir votando y luego vamos a ver la opción correcta votó el 15% que no hay lesión lesiones bilaterales en opción B un 10% en la mama derecha a nivel del cuadrante interno donde se veía un calcio grosero un 26% y la opción D casi la la votó casi la mitad 49% en la mama izquierda planos medios veamos cuál es la opción correcta es que no hay lesión en este caso la paciente tenía múltiples imágenes nodulares bilaterales correspondientes a fibra de nomas la inteligencia no marca justamente nada porque son lesiones benignas no no las categoriza saben que son benignas bueno espero que les haya gustado estos pequeños casos y vamos a cerrar con algunas conclusiones son para que nos llevemos un poco a casa algunos conceptos invertidos hoy tomando un poco todo lo que dijeron los expositores previos nos resultó de utilidad la inteligencia artificial en detección de mamás densas también en imágenes de mamás grasas muy importante definir densidades en seguimiento muchas veces vemos que pacientes que vienen años con seguimientos de asimetrías en Bayrat un Bayrat 3 podemos recategorizar a un Bayrat 2 y no seguirla tanto tiempo otra de las de las ventajas es que ha detectado multifocalidad en las mamás densas que no han sido visualizadas por el radiólogo una creo que es una de las potenciales ventajas es resulta de gran ayuda en el cáncer de intervalo por supuesto que es una herramienta que está en constante desarrollo y en cosas a tener en cuenta como toda herramienta requiere de un entrenamiento por parte del médico del radiólogo requiere de inversión tecnológica algo que ya han tocado previamente también de legislación acerca de la protección de datos del paciente en la actualidad no se aplica a prótesis mamaria y a magnificaciones solas y también que exista una legislación correspondiente a referencia de todos estos informes médicos bueno esto ha sido todo bueno compartir muchísimas gracias doctoras bueno creo que ya es el tiempo para dejarlos a todos libres quiero agradecer el tiempo a los expositores la verdad brillante los conceptos son muy claros fueron claros y agradecer a la audiencia que bueno que compartieron en este momento esta información que espero sea de utilidad ya muchísimas gracias a todos y bueno buen fin de semana a todos hasta luego gracias gracias hasta luego gracias Gracias.